La Secretaría de Seguridad dieron a conocer cómo estaba el panorama electoral a nivel nacional de lo que viene y la seguridad hacia los candidatos, así lo dijeron. Tenemos primero a quien vamos a reproducir, al presidente, como él abrió incluso la mañanera así, de esta manera. Sobre un plan para darle protección a candidatos que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales, y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco. Que no haya candidatos a modo. Y esto fue lo que dijo la Secretaría de Seguridad sobre la protección a candidatos. Hoy presentamos este plan que en primer lugar es hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales y otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley. En segundo término, es importante establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, las fiscalías, autoridades locales, para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco. También consultaremos, estamos consultando con los gobernadores la aplicación de esta estrategia en sus entidades con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas. También se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo con presencia de las fuerzas de seguridad. En quinto lugar, se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección. Es parte de lo que dijeron ayer. Eduardo Cuchín, periodista, escritor, especialista en temas electorales. Qué gusto saludarte, me he estimado mucho sin hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Lo mejor? Alberto, me da mucho gusto saludarte también y a tu auditorio, desde luego. Igualmente, mi estimado. ¿Cómo ves esta situación? Lo que significa el arranque del proceso y creo que también un anuncio muy peculiar que no se había hecho, ¿verdad?, por una autoridad de la protección a candidatos. ¿Qué opinas de este proceso que arranca y esta situación? Bueno, Luis Alberto, yo creo que esta decisión del gobierno federal de implantar un programa de protección a candidatos debe ser muy bienvenida a esta decisión porque sí estamos en una situación muy difícil en general en el país por la violencia continua, interminable, pero que está llegando o, digamos, nuevamente está llegando como en otros procesos electorales a afectar a candidatos o precandidatos, como fue el caso ayer mismo, el propio día en que se hablaba de este programa de protección a candidatos, pues fue asesinado en Veracruz un precandidato del PRI, José Melchiares Vázquez, candidato o aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de La Perla que ya había gobernado antes. Pero este es un caso más que se suma a los que ayer la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, decía porque ya hay 64 víctimas en cinco meses, Luis Alberto, entre septiembre de 2020 a febrero de 2021 64 personas fueron asesinadas en distintas regiones del país, personas obviamente relacionadas con el proceso electoral Entonces este programa debe ser bienvenido, pero desde luego hay que poner énfasis en lo que ya señalaba el propio presidente de la República, López Pero esos 64, muy interesante número que das, son, dices, personas relacionadas con el proceso, aspirantes, candidatos, funcionarios electorales, ¿qué son? Sí, son fundamentalmente precandidatos o candidatos de los partidos políticos Son, en total, según las cifras oficiales, ha habido 73 delitos relacionados con acontecimientos vincularos al proceso electoral, acontecimientos políticos y en estos 73 delitos ha habido 64 personas asesinadas en distintas regiones del país Entonces, pues sí está en una situación muy delicada Ahora, esto que antes, hasta hace algunos años, se tomaba como algo que no debería hablarse porque se dudaba de que se estuviera asesinando a políticos Bueno, ahora ya es una cuestión muy común, lo que estamos viendo, lamentablemente común Decía yo que justamente el mismo día en que se anunciaba este plan pues fue asesinado un precandidato en Veracruz Y decía también, Luis Alberto, que desde luego, esto, como bien señalaba el propio presidente López Obrador debe ser un acto, una protección voluntaria, solicitada, aceptada por los candidatos porque ya ves que hay una suerte de desconfianza hacia lo que significa la seguridad, la protección a candidatos porque se presume, algunos o muchos mal pensados, que puede ser también una manera de mantenerlos bajo vigilancia e informar a los opositores, a los opositores al candidato protegido En fin, que es bueno que sea voluntario el asunto, que no sea impuesto y que pues se haga esto de la mejor manera, como se está presentando en el papel que es una coordinación eficaz entre las instancias federales y las locales Ya veremos cómo se va desarrollando esto, pero en principio me parece que debe ser muy bienvenido este programa anunciado desde Palacio Nacional por el presidente y la secretaria de Seguridad No sé, se me hace una cifra histórica de asesinatos y delitos, 64 de septiembre a febrero, es muchísimo Es muchísimo, Luz Alberto, son 64 asesinatos Y ya... Y precandidatos, ¿no? Obvio, ¿no? Más la ola de violencia que ya sabemos Y es hasta febrero, y ya si sumamos los de marzo, pues ya va aumentando la cifra Es tal suerte que tiene mucho sentido este programa Y bueno, pues esperemos que sea exitoso y que realmente proteja a los candidatos Desde luego ¿Qué ves de este proceso que arranca, Eduardo? Es decir, es el primer examen a nivel federal de López Obrador para mí Y en Sonora, pues renovamos gubernaturas ciertamente Se renuevan 15 gubernaturas En efecto, Luz Alberto, desde luego es una elección crucial en el ámbito federal Porque significa la renovación de la Cámara de Diputados Que como sabemos tiene entre sus atribuciones la aprobación del presupuesto federal Entonces, el hecho de que Morena pueda mantener su mayoría en la Cámara de Diputados Es algo muy importante Que tiene gran relevancia para el presidente de la República Para el gobierno federal Porque si llegara a perder la mayoría Me parece que la correlación de fuerzas estaría muy difícil para el gobierno federal Porque ya no podría sacar avante sus iniciativas Con la rapidez con la que puede hacerlo ahora Pero además, Luz Alberto, tú lo has dicho Hay 15 gubernaturas en juego Y aquí el partido del presidente Morena Tiene la oportunidad de aumentar el territorio que gobierna en el país Ya en el nivel estatal Porque ya sabemos que hasta ahora es unos pocos estados Los que Morena está gobernando Y ahora también tendrá que verse el avance de este partido Contradictorio en varios sentidos Sobre todo con la candidatura de Salgado Macedonio en Guerrero Que ayer quedó registrada ¿Cómo ves esa situación también exactamente? Es decir, ¿podrá competir? Pues mira, yo creo que Se supone que va a haber otra encuesta Y que yo creo que esta encuesta La va a volver a ganar Salgado Macedonio Porque su problema no es de popularidad Su problema es que tiene 5 acusaciones de abuso sexual Que esto pone en entredicho Pues la cuestión ética de un partido político Que no puede, digamos, ningún partido postular a alguien Solo porque va a tener los votos suficientes para ganar Sino que debe ofrecer garantías de antecedentes Pues suficientes para que pueda haber una buena perspectiva Sobre el gobierno que pueda llegar a obtener Pero también es cierto, Luis Alberto Que desde la parte interna de Morena Pues tienen el grave problema De que no hubo un proceso previo Que pudiera fijar los requisitos Para que los candidatos pudieran participar en la encuesta Porque también es cierto que el partido Tiene que hacerse esta reflexión Como si ya se definió que la definición de la candidatura Era por la encuesta Y esta encuesta la gana un candidato, Félix Salgado Pues cómo echar para atrás esa candidatura Si esta fue la forma que se decidió usar Para determinar el candidato Sí hay un problema allá Pero lo cierto es que esta candidatura de Salgado Macedoño Le está resultando muy cara esta candidatura a Morena E incluso al gobierno federal y al presidente de la república Porque parece evidente que no tiene los requisitos éticos Para presentarse por una candidatura Una candidatura, Luis Alberto Que muy probablemente será exitosa Yo no veo la posibilidad De que puedan sustituir al candidato Que ya está avalado Ya está registrado Y ya es el candidato de Morena Mientras no se decida otra cosa Y ahora tendría que ser por renuncia del candidato Que me parece que ese panorama Está excluido de la posibilidad Aunque habrá que ver Cómo se define finalmente este problema Y bueno, esta es una de las características Que, digamos, destacan en el escenario nacional Cuando ya en cinco estados Entre ellos Sonora Están comenzando ya las campañas electorales Muchas gracias Eduardo Como siempre, un placer Y te vamos a seguir consultando Porque viene un proceso Donde tú no entiendes muy bien Gracias y buenos días Muy buenos días, Luis Alberto Saludos al auditorio Igualmente corto y vuelvo ¡No!